¿Cuál es el partido que te empieza a garantizar un éxito? Es la 35, ¿no? De 34 jornadas remando, trabajando, esforzándose, pues garantizar el guardopuesto que creo que es de un mérito increíble. ¿Cuál es el partido que te empieza a garantizar el partido que te empieza a garantizar un éxito? A ver, la Real sería otro de esos equipos que podría estar con nosotros, pero su tremenda irregularidad le ha llevado a estar lejos de nosotros. Pero es un equipo que puede ganar a cualquiera. Hace no muchas jornadas ganó al Barça. Entonces, bueno, pues después de ganar al Barça creo que lleva dos derrotas consecutivas. Es un equipo que tiene calidad. Es un equipo que si ofrece su máximo rendimiento, pues puede ganar a cualquiera porque es un equipo con bastante calidad. Tiene recursos individuales, muchos y variados. Y entonces, pues bueno, nosotros lo que tenemos que intentar es que sea irregular o que no adquiera su máximo rendimiento. Yo creo que en una parte importante, más o menos importante, en un porcentaje, eso también influye de lo que nosotros hagamos.